Cerutti va a venir al centro de Cerutti buscando a Vareiro, corta bien Gastón Suso la deja dentro del área, le queda el balón a Vareiro, gira a Vareiro ¡Centurrión! ¡Enganchado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gordillo! ¡Gol! 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 ¡Que es Al Lorenzo, lo hizo el número 5! Lo hizo el colombiano, lo hizo Jason Gordillo Una jugada que arrancó por la derecha, en los pies de ese que el Cerutti metió el centro Buscando a Alan Vareiro, Suso intento rechazar, le quedo Alan Verti, le quedo justito A Jason Gordillo para encarar a Jorge de Oliveira que nada pudo hacer definió Guardillo